Música Si hiciera un resumen de mi vida, encontraría solamente amor por vos Hoy solo quedan recuerdos de esos días, en que felices vivíamos los dos Cuanto añoro aquellos años a tu lado, si pudiera volvería el tiempo atrás De tus labios y tus ojos no me olvido, cuando decías no te alejes nunca más Quiero amarte más, con todo el corazón, poder gozar tu amor Temblando de emoción, sentir tu adoración, por eso quiero yo, cantarte esta canción Si hiciera un resumen de mi vida, encontraría solamente amor por vos Hoy solo quedan recuerdos de esos días, en que felices, en que felices vivíamos los dos Que tristeza vivir este tormento, sin tu amor mi corazón no ha de latir Sos el aire que da vida a mi sentido, ya no puedo seguir sufriendo así Me arrepiento de haberte abandonado, hoy solo y triste vivo pensando en vos Siempre pienso no haberme dado cuenta, que entre nosotros nunca murió el amor Quiero amarte más, con todo el corazón, poder gozar tu amor Temblando de emoción, sentir tu adoración, por eso quiero yo, cantarte esta canción Cantarte esta canción Cantarte esta canción Cantarte esto Cantarte esta canción Cant coração